Esto sí, no sabías de misa. En el momento de la preparación de las ofrendas en misa, nosotros notamos como el cáliz y el copón pasan de la mesa que está al lado del altar al altar. Cada quien la llamará en su país de diferente manera, pero esa mesa viene a simbolizar el cielo de alguna manera. Y al pasar el cáliz, ¿qué es el cáliz? Es la Virgen María, porque la Virgen María es la única que tuvo en sí, dentro de sí, al propio Señor. Ella es el vaso de oro, el vaso digno de veneración. Y precisamente dentro del cáliz se pondrá el vino que se convertirá en la sangre de Cristo. Así que cuando nosotros pasamos el cáliz de la mesita al altar, estamos pensando en ella como el momento de su inmaculada concepción. Y en el momento en que toca el altar, es como que si ella hubiera ya nacido. ¿Para qué? Para que luego el sacerdote la eleve y la presente a Dios. Es un simbolismo. Luego el sacerdote también se lavará las manos. Y aparte de todos estos símbolos, terminará este ritual precisamente con la oración del santo. Que unida a todos estos hechos, aparece la Inmaculada Concepción de María, su nacimiento, luego su presentación en el templo. Pero de ahí hay una oración que nos recuerda a la Anunciación. El ángel Gabriel que le anuncia a la Virgen que va a ser madre. Para que luego en el santo, que el santo tiene dos partes. Santo, santo es el Señor Dios del universo. Llenos están en el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Nos recuerda a Dios viendo a la tierra. ¿Para qué? Para que ahí aparezcan como peregrinos, San José y la Virgen María, yendo de camino a Belén. Por eso dice, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Porque, ¿quién más venía en nombre del Señor? La Virgen y San José. Porque dentro de sí, dentro del vientre purísimo de María Santísima, ahí va Jesucristo. ¿Para qué? Para que en el momento de la consagración, cuando el sacerdote dice, esto es mi cuerpo, y se convierte el pan en Cristo. Es como que si fuera el nacimiento de Jesús. Y cuando se convierte el vino en la sangre, es el momento de la circuncisión, ocho días después del nacimiento de Cristo, se hace este ritual y Jesucristo por primera vez derrama su sangre. Es el momento, precisamente, en el que nosotros podemos recordar en el cáliz, como Jesucristo desde su pequeñez vino a mostrar cuánto nos ama. Gracias por ver el video.